Vamos a bailar el último son las cuatro esquinas, pero con la forma como la bailaban a finales del siglo pasado, en los años noventas, finales de los ochentas y principios de los noventas, la danza de quetzales se bailaba con el movimiento de corona que ustedes van a ver en unos minutos, en unos momentos, actualmente perdieron ese movimiento, dejaron de hacerlo y bailan así como lo acaban de ver, de una manera totalmente vertical, pero ahora les vamos a compartir las cuatro esquinas con ese movimiento de corona que conocimos en 1988 aproximadamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!